¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yurbali Vlogs. Me acabo de bañar, como pueden ver, estoy todavía con el cabello mojado y este, fíjense que no me acordaba que la chica con la que voy a cortarme el cabello me regaló unas muestras de un tratamiento porque mi cabello es muy rebelde y se me esponja me pesa bueno entonces me regaló una muestra para que probara y bueno ahorita me la puse es un shampoo y una mascarilla me dijo que con que con esta mascarilla y con este shampoo se me va a humectar un poco más el cabello porque lo tengo muy reseco aunque yo la verdad toda la vida creo que lo he tenido así a pesar de que me he puesto ampolletas y todo solamente una vez lo tuve muy bien y me encantaba porque me hice la queratina brasileña no creo que si era la queratina brasileña me encantaba como me quedaba porque era un lacio 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 una suavidad una cosa tremenda pero me la volví a hacer y ya no me la dejaron igual no sé si cambiaron producto no o sea no no me lo dejaron para nada igual les voy a dejar aquí unas fotos de lo que fue la primer queratina y lo que fue el resultado de la segunda por ahí de tener alguna foto para que ustedes vean la diferencia y pues bueno a partir de que me hice esa segunda queratina ya no me quise volver a hacer ahorita ya voy a hacer la comida que va a ser muy sencilla no vamos a tener receta el día de hoy porque pues ya es una comida que ya está hecha entonces ahora sí vamos para abajo para hacer la comida esta parte y es el estudio de vanessa como ven era comedor ahora se llama miren nada más lo que se hizo van este es de la caída de de cuando ascendiste qué horror oye es lo que le digo que si no tendrá las patas chuecas no tendrán las patitas chuecas no correrás mal o algo porque es de que te caigas a cada rato y la misma rodilla y bueno ya estoy haciendo su tarea y aquí pues están los apuntes de vanessita miren tiene una bonita letra una organizadita vamos con todo verdad vaness si vamos con todo para irnos a la facultad de de la mantenés mantenides mantenides de medicina medicina si dios quiere no nos has contado un chiste mmm que le dijo vaness que no sea grosero ay así que hay chistes a ver primer acto salen unas monjitas jugando póker segundo acto salen otras monjitas jugando póker tercer acto salen otras monjitas jugando póker como se llama partida de madres sí ya no jajaja jajaja eres unas onja man shall grosero Mirna, Mirna te hablan, hola hola, buenas tardes tardes está mal tu collar esto fue lo que le encargué a Yuriko que ya no tenía limones, chiles jitomate, cebolla y la lechuga para los taquitos y estos son los taquitos amigos estos son los taquitos, gracias ma que vienen, bueno ya ahorita están congelados, oh el deber me llama entonces nada más los metimos a los metemos a freír a dorar en aceite y listo tenemos nuestra comida hecha con salsita, quesita, lechuga, crema etc y ahora Yurikito Yurikito y ahora Yuriko también quiere contar su chiste aprovechando que viene el día del padre entonces llega Liz llega Liz y me pregunta oye amorcito que quieres que te regale el día del padre y ya yo le contesto no pues una corbata y me dice y las que tienes ah no ellas me van a regalar una loción un ipad y unas camisas chistoso no fue suficiente con el video anterior con tus cuatro mujeres ¿verdad? chistosito chiste malo chiste malo sí sí Vane ¿escuchaste el chiste de tu papá? ¿escuchaste el chiste de tu papá? no hasta que veas el video sorry a ver mi mamá mi mamá también quiere ¿qué es guerra de chistes hoy o qué onda? no sé hay que llenarse ¿no? también a ver a ver sin tanta formalidad mamá sácalo sácalo así como hace rato dijiste una grosería acá así como me meto la madre hace rato ¿verdad? así 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 ¿cómo dijiste? yo repito lo que me dice no es cierto no es cierto eso no te lo dijimos nosotros es que agarra a Yuriko y mi mamá es que dice chingüentes mentes no digo la cosa chingüentes mentes ¿quién puso esto aquí? y le digo ay le digo pues yo no sé que no sé qué y agarra y dice a ver démelo y agarré yo y lo iba a poner en su lugar y agarré y le digo no chingüentes mentes le digo yo lo voy a poner y ya lo puse en su lugar es el pleito de todos los días sacan cosas del refri y todo lo dejan allá todos los días todos los días ellos dos parecen hermanitos cuando uno va a guisar uno ocupa todas las cosas y cuando termina de guisar guarda todo lo que ya no utilizó y lava los trastes que utilizó exactamente eso hago pero él siempre está respingando como quiera que sea es que luego él es el que deja las cosas afuera y los echa la culpa todos sí él es el que deja todo ahí le va ahí le va a ver si a ver no es chiste lo de mi mamá a ver si no te gusta lo cortas a ver pero habla fuerte si te gustan los hombres guapos arregla el tuyo ponlo a dieta ya se le perdió que se bañe ponlo a dieta que se bañe que se lave la boca que haga ejercicio no hay maridos feos solo mujeres descuidando al tlacuache ese y esto es todos los días con ellos dos todos los días se la pasan peleando peleando parece un niño chiquito y para colmo es longeva o sea su papá tiene 100 años imagínense no Dios mío no sabe el regalo que tiene no porque este regalito no cualquiera lo tiene mira mi amor y es regalo doble o sea si mi mamá es longeva tu esposa también va a ser longeva si Dios quiere estoy pagando y dale gracias a Dios que tus hijas van a ser longevas por mí no por ti no por mi abuelo bueno pero pues yo soy la abuela mi abuelo mi papá rico saludos papá rico por cierto saludos a toda la familia en Acapulco saludos como dice el refrán si en la peda te ofendí en la cruda me sales de bien de qué te quejas de qué te quejas porque siempre estamos peleando por mí por mí estamos sí si no fuéramos una familia feliz no por eso peleamos una familia de teléfonos con teléfonos con teléfonos no habría aquí motivo alguno para sonreír a mi señorita la quiero mucho a mi señorita la quiero mucho no ven que yo le puse este look ajá este look todas las canas que le sacaste todas las canas que ya me ha sacado ajá 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 pero si nos queremos sí sí nada más se la pasan aquí molestándose ellos dos ajá en fin si no que fuera de esta vida ¿verdad? ajá y bueno amigos después de ese pequeño round voy a hacer una salsa es muy rapidita es fácil puse a hervir cuatro tomates verdes ya están herviditos uno dos un jitomate grande también y cinco chiles verdes cinco chiles serranos ya le puse uno dos cuatro cinco no le agregó agua porque ya el jitomate y el tomate verde ya tienen agüita adentro y no me gusta que quede muy aguada la salsa entonces no le agregamos agua así la dejamos solamente le agregamos sal al gusto le pongo una pimienta gorda le voy a poner solo la mitad de un ajo listo porque no me gusta que sepa mucho ajo y ahora sí ponemos todo esto a licuar vamos a vaciar la salsa como pueden ver está espesita la salsa aquí es donde sí voy a agregar un poquito de agua ya tengo agua de garrafón solamente solo para soltar todo lo que se queda en las paredes miren es muy poquita vamos a hacer bueno revolvemos bien y bueno pues ya tenemos la salsita lista no les contamos no les habíamos contado ahorita me acordé no sé si les había comentado en en alguna ocasión de que yo tengo un bueno estaba con un poco de insomnio ya bueno no ya tengo un tiempecito ¿no? con insomnio entonces pues me estoy o me estaba durmiendo como a las cinco o seis de la mañana todos los días nosotros casi acabábamos de llegar de estar unos días con Yurli cuando nos fuimos de vacaciones a Valkirico a Real del Monte y pues en esos días mis papás se quedaron solos aquí en la casa y en la noche del día once de abril para amanecer doce como muy pocas veces me dormí me quedé dormida como a eso de la una de la mañana porque yo me sentía muy cansada muy muy me venció el sueño me quedé dormida a Chloe Chloe duerme dentro de la casa ya sea que duerma siempre en su camita ya sea que duerma en el cuarto de de Vane o duerme con nosotros en el cuarto esa noche Vane se llevó a Chloe entonces Chloe normalmente cuando escucha mucho ruido ella o algún ruido escucha algún ruidito el más mínimo que ustedes se puedan imaginar inmediatamente ella empieza a ladrar pues nosotros vivimos en una privada que tiene cámaras de circuito cerrado y tiene mucha vigilancia y todo el rollo al otro día empiezo a escuchar muchísimo ruido en la calle y me asomo y veo que están como ocho patrullas cuando me asome al balcón vi que estaba Yurico afuera y todos los todas las patrullas y dije ¿qué pasó? y me salí empiezo a ver veo más vecinos afuera pues resulta que ese día que esa noche se robaron como cinco bicicletas que teníamos afuera varios entre ellas se fue la bicicleta de Yurico en la que se iba a sus rodadas a su recorrido ¿se acuerdan? que también salió en algunos videos a unos de mis vecinos pues se les olvidó cerrar su ventana se metieron a su casa por la ventana el trabajo me habló y pues ingresaron a su casa y se llevaron una una computadora gracias a Dios solamente entraron lo que dieron abajo y se fueron gracias a Dios todos estábamos dormidos gracias a Dios no nos dimos cuenta de nada y pues bueno solamente quedó en pérdidas este en pérdidas materiales las cámaras si detectaron el momento están grabados los momentos ya hemos estado de arriba abajo en la fiscalía este que presentando la denuncia este que nos piden videos que nos piden fotos de las cosas que se llevaron y pues en eso estamos en las investigaciones como les repito bendito Dios solamente fueron daños materiales solamente se llevaron las bicicletas y pues unas una una laptop y fue lo único y hasta ahí quedó ¿no? no nos queda más que esperar a ver qué qué es lo que nos dicen las autoridades no hay de otra y pues por lo menos si no vamos a recuperar las cosas que nos robaron pues por lo menos sabemos que que estamos haciendo lo que nos corresponde como como ciudadanos ¿no? como afectados no dejar también las cosas pasar porque por eso siguen pasando todavía más después de esta platicadita vamos a comer miren Chloe de plano se quedó bien dormida ¿qué es Chloe? ah no me molesten no me molesten yo estoy dormida y nos hace caso bueno entonces ahora sí ya le voy a hablar a mi a mis crías para que se vengan a comer y miren amigos ya ya les servía a Yurico sus flautitas de pollo de pochito aquí ya están las flautas con crema queso lechuga ¿y por qué le metes miedo? sí me vi bien mala onda perdón amor te las cambio pues si yo las preparé ¿qué vas a hacer? no las vas a cambiar sí tú y pues como decimos en mi futuro rancho ¿verdad? ¿cómo dicen? un provecho niño no niño ese es tuyo digo de dónde vamos a ir a dónde vamos a ir a conocer cerdito mocho ah este karimasa itakisha Vane ¿cómo se dice en japonés? buen provecho ita ya casi kudamas itadakimasu ya casi kumas ya casi comas ya casi comés ya vente a comer ya voy bueno ahora sí amigos provechito amigos pues ahorita ya estamos acostados descansando un rato ya terminamos de trabajar por un ratito yuriko yuriko va a ver su serie lupin o lupin o lupito o como se llame y pues nosotros ya vamos a descansar un ratito ¿verdadito mocho? sí ya es justo y necesario y y pues acompañados de tantita engordina papitas con tajín y bueno amigos pues es todo por el día de hoy muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado en este video espero que les haya gustado que pues el día de hoy se trató de este chistes un día familiar común con mi suegrita chula que tanto la quiero para mí es como un tesoro la quiero como un tesoro a mi suegra solamente que en el fondo del mar eres un grosero no no es cierto no y todos los días así están en serio que parecen niños o sea y a ver ¿por qué dejo esto aquí? yuriko lo dice mi mamá y mi mamá yuriko ¿por qué dejaste esto aquí? y bueno así se la pasan si no va a ser muy monótona la vida así que mejor muy aburrido sí así que pues bueno amigos espero y no se crean en que peleó con mi suegra no nos llevamos bien nos llevamos bien así que pero por eso peleamos se la pasan nada más molestándose pues espero y este les haya gustado este video un día familiar común este en casa con toda la familia discutiendo peleando comiendo contando chistes haciéndome tratamiento en el cabello que por cierto sí quedó muy suavecito les conté lo de la bicicleta también son cosas materiales así que ni modo así es entonces pues cuídense mucho amigos si les gustó este video recuerden darle like activar la campanita no primero antes de activar la campanita tienen que suscribirse en el botoncito rojo que está aquí ahora sí activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video de payasadas aquí de la familia así que cuídense mucho y chau no olviden que nos vemos en el siguiente video los queremos mucho les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga un beso a todos chau 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 y para el domingo a los papás aunque sea regálenle algo muchas felicidades a todos los papás que la pasen padre disfruten su día y aunque no nos festejen y aunque no nos regalen nada ustedes disfrútenlo saludos a todos los papás bye muchas felicidades por cierto si es que no subo el video antes del domingo esperamos que se las hayan pasado muy bonito se la hayan pasado padre así que como debe de ser todos los papás hasta luego dijeselas hayan pasado padre que la hayan pasado padre cuídense mucho bye 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 chau chau ¡Gracias!